¡No sabía! ¿Qué cosa, Pachito? No sabía qué, pero usted sabe todo, Pacho. No sabía. Ustedes vieron la ceremonia de clausura de los Olímpicos ayer, obviamente. Por redes vimos pedacitos. Bueno, pedacitos y demás. Pero vieron por lo menos lo que hizo Tom Cruise. Sí, señor, sí. Bueno, y vio que él en el momento dado estaba en la parte de arriba del estadio antes de mandarse ahí como un loco. Sí, descolgado allá. Sí, cuando él estaba en la parte de arriba del estadio, él hizo algo que se volteó como a mirar una cámara o algo así y ya luego se mandó. Sí, señor, sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, se descolgó de allá. Se descolgó. Pues resulta que lo que hizo fue que se hizo una selfie y hoy Tom Cruise a través de sus redes sociales ha publicado la foto tipo selfie donde él se muestra allá en lo más alto del estadio antes de saltar. Sí. Y es cuando se hizo esa selfie para luego bajar a donde estaba el público. Sí, señor, sí, señor. Eso fue como lo que sorprendió en primera instancia en la ceremonia como de cierre de este señor pues desde allá tirándose, haciendo como rappel pues. Y a ver, Tom Cruise tiene 62 años, papu. Sí. Pero no parece, es bastante inquieto y como andaba en esa moto por París, qué peligro ese señor. No le gusta, a él no le gusta hacer las escenas de, o sea, no le gusta que haya actores extra. Casi no. O tener dobles haciendo sus acciones de extremas, peña. ¿Le gusta hacerlo? Sí, como Jackie Chan. Eso iba a decir. Jackie Chan. ¿Ustedes sabían que Jackie Chan empezó en el cine porno? ¿Qué? ¿Jackie Chan? Sí. ¿Sabía que Sylvester Stallone? También. Erótico. ¿Sabían que Shusha, la de Hilarie? Oh, oh, oh. Sí, 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 hacía erótico. ¿Qué? ¿Sabían que La Chicholina? ¿Ustedes sabían que se viene Misión Imposible, una nueva entrega y por eso también seguramente, pues, lo aprovecharon como una especie de campaña de marketing para impulsar la película que se vendrá? Donde él también es el productor de la película. Tremenda campaña. Muy bien pensado. También como Deadpool y Wolverine. Bueno, aunque ellos fueron y visitaron y ya, pero este hizo casi una película. Muy bueno. Sí, es una locura eso. Es que pasaron muchas cosas. Vamos a echar de menos estas olimpiadas, de verdad, estos olímpicos. No, Pacho, y son las olimpiadas que tuvieron como protagonista al más marihuanero del mundo. Es increíble. Un evento deportivo y poner sin ningún tipo de temor al más marihuanero del mundo, a Snoop Dogg. Y fue en la ceremonia de... En todo estuvo ese momento. En todo, al comienzo y al final, ¿no? Fue como el invitado de... Marchada con los equipos. Claro, porque es contradictorio, ¿no? Porque es salud, ¿me entiendes? No fumen. Eso, sí. Hay que estar digno a las drogas. Pero es que... De sano cuerpo sano y Snoop... No, por favor, pero es que... Pero ese man dejó de fumar, ¿no? No, 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 eso era mentira. ¿Ya era mentira? Él dijo que no podía, ¿no? Algo lo entendí. Era un chiste, ¿eh? Pero es que Snoop Dogg diga que no va a fumar madre en marihuana. Es como cuando se separan esa pareja de ancianos, ¿ya? Ay, no, no, no se entiende. Ay, abuelito, siga otra vez. Mejor dicho, ese man la embarra más donde deje de fumar marihuana. Yo creo que le hace más daño. Obvio ya. Yo creo que ese man prefiere dejar el agua que la marihuana. La paranoia después de dejar la marihuana. Ahora, hay que ver, ese man estuvo pues invitado por un canal para ser el comentarista. Él se volvió muy popular porque en transmisiones de Twitch o de redes sociales comenta videos de animales. De animales como cazando o animales procreando o vainas así. Y él se sienta y los comenta y es muy parchado. Así será la traba. Exacto, claro. Qué locura, ¿no? Y uno buscando qué hacer. Y el programa se matraba, animal. La creatividad. Sí, y seguramente lo llamaron también para comentar los Juegos Olímpicos o lo llamaron para eso de un canal. Y por eso como que apareció por ahí y pues los Olímpicos se pegaron de eso y dijeron, pues ya que viene a comentar, pues aprovechémoslo. También tiene contenido para niños. En serio, en serio. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer brownies en la cita? Tiene contenido para niños. Sí, vamos a hablar de las antirrupciones. Es increíble, le llegan a todos los targets Snoop Dogg. No, pero está bien, el chabón es súper espiritual, ¿no? Muy bueno. Yo creo que sí. Estaban también dándole, pues dándole palo, no, riéndose un poco y sacando memes porque estuvo con Martha Stewart. La chef. Sí, la que esto, organicemos la casita y todo tiene que estar organizado y perfecto y no sé qué. Entonces son como personas muy opuestas. Obvio, pero muy bueno, muy bueno. Hay que ver este man que dejó por ahí de comentarios de las diferentes competencias. Bueno, Snoop Dogg pasó por los Olímpicos, pero no fue el único. No fue el único porque también pues tuvimos a César Alo, a César Augusto Londoño. Se pasó por la zona mixta que se llama normalmente esto cuando pasan los deportistas, los atletas. Y él nos dejó una bella entrevista además. ¿Ah, sí? Sí, sí, señor. Y cuéntanos un poco, ¿salió bien para Colombia esta entrevista? Súper bien, súper bien porque yo creo que es clara la entrevista. O sea, no hay que explicar absolutamente nada. Se logró el objetivo y esto muestra que un colombiano no se vara. No se vara. Así que vamos allá, vamos a ese audio que ha sido tendencia en las redes sociales, por favor. Entrevistando a una luchadora japonesa. Yuka Kagami. Konichiwa. 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 Pausa, pausa. Ay, pausa, pausa. Pausa, perdón. La primera risa de la deportista de una vez como que da a entender que ella se siente mal. Como que está incómoda. Pues sí, aparte pues los japoneses también en su estilo son muy serios, muy formales, ¿no? Sí, o sea. Y llegar pues a encontrarse así con este nivel. Claro, normalmente el japonés que es así pues como muy entrador o hace muchas caras y todo, es artista. Ah, ok. Es actor. Pero la mayoría son pues gente muy seria, ¿no? Gente seria. Sigamos. Yuka versus Rentería de la Colombi, de Colombia. De la Colombi. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, ustedes me dicen, es que le hablo así porque está en París, pero es que la señora, ella habla francés, ¿no? Creo que no. Yo creo que no. Es más, en un momento ahora le pregunté que si no puede ser en inglés. Ah, ¿sí? Y ella, y como que él, no, no. Spanish. 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 In Spanish. Rentería. Hábleme algo de Rentería. Estoy poniendo práctica. Hábleme algo de Rentería. O sea, me gusta mucho porque él piensa, automáticamente su cerebro piensa en el americano también. Claro, pero dice, hábleme algo de Rentería. Hábleme. Sí, es como cuando uno trata de imitar el acento gringo, así para hacer chistes. Sí, pero dice, o sea, él luego dice, estoy practicando mi japonés, estoy poniendo a prueba mi japonés, pero acababa de hablar un español como si fuera un gringo. Exacto. Sí, es como extraño, no entendía. ¿Será que se citaría Snoop Dogg? Se encontraron. Es posible. Y por eso quedó así, se cita. Es posible. Es que, bueno, habla. Rentería. Habla. Pausa. Uy, el habla. No, es que no podemos admitir el habla. Ahí la regaña. Porque le pone el teléfono para que ella hable. Pero le dice, habla. Como él piensa que es karateka la persona con la que está hablando. Karateka y japonés. Claro. Por eso le dice, habla. Habla. Vamos allá. Vamos. Spanish. Spanish. Pero no la regañe. En japonés. En japonés. En japonés. Yo canto en japonés. Ahí la orden. Ahí la orden. Devuélvame a la habla, por favor. ¿Por qué la regaña, Pacho? ¿Por qué la regaña? Sí. ¡Spanish! Pero le dice Spanish, Spanish. Habla. Y luego japonés. Es increíble esta transmisión cubriendo todos los países, de verdad. Esto es impresionante. Habla. Con el cerebro así como medio. Con el siglo. ¡Hola! 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 Y Toronfolo. Qué ganas de perder la medalla, sí. Rentería. ¿Tu rival? ¿Ah? No, no. ¡Estánis! 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 ¿Ya? ¿En japonés? ¿Pero en japonés? ¿En japonés? ¿En japonés? Yo canto en japonés. No problema. No problema. No me gusta el no problema. No problema. No problema. O sea, no era no problem, sino no problema. No problema. No problema. Muy bueno. Estoy más colombiano. ¿En japonés? Jucca. 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 Due combates. Dos combates. Due combates. Due combate. Porque en italiano ahora. Due. ¿Cómo se dice dos en francés? Es que el cerebro de él puede pensar en muchos idiomas al tiempo. Es que es el problema cuando la gente es políglota. No, déjate de joder. Ese man no era políglota. Estaba borracho. Ese man tomó mucho vino, ¿no? No. No dijeron que se habían encontrado con Snoop. No. César Orlo se tomó un par de vinitos aflojó. Porque, ¿viste que cuando uno se toma un par de vinitos afloja? Claro. Uno empieza a hablar inglés, francés. O sea, cualquier cojapachito. Y no lo habla tan mal. Con un par de vinitos uno va hablando bien. Y se le entiende. Yo la verdad le estoy entendiendo todo a César Augusto. Yo entiendo así. De pronto la japonesa no. Pero yo sí. Yo sí. Yo también. Liberado vino al atleta. César, estamos contigo. ¿Te lo imaginas? Un par de vinitos y la japonesa empezó a hablar. Brindis. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro. Pa' dentro. 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 Pero lo mejor de esto es que hay una nueva academia de idiomas. Ah. Sí. Ha inspirado. Ha inspirado, por supuesto. Pero muy rápido. Es una campaña. Caímos en una campaña. Exactamente. Caímos. Caímos en una campaña. Ustedes creen que esto era real, que esto era así. La gente puede que critique, que cuestione. Pero no. Caímos en una campaña de marketing. ¿Qué? No. Y lo descubrimos en Radioactiva y sabemos a qué campaña está asociado esto. Ay, ya no sé en qué creer. Por eso. Habla. Por eso. Habla. Vamos allá. Vamos. No hay problema. Academia es tu idioma favorito y defiéndase como todo un nativo. Tenemos cursos de japonés. Preséntese en francés. De la Colombi, de Colombia. Domine el inglés. No, no. Espanis, espanis. Hable cantonés fluido. Due combates, dos combates. Tú combates. Tenemos clases básicas de gramática, de escritura y de matemáticas. Primera, segunda, tercera. Aprenda el idioma de una de las culturas más ancestrales y desenvuélvase como todo un experto. En Japón, ¿dónde vives? Osaka, Sapporo. Tokio. Tokio. Hable japonés fluido y siéntase orgulloso. ¿Cuántos años? Mira que me entiendes. Academia de Idiomas El Gallo. Es tu perfecto cursito de inglés online. Aquí aprendes porque aprendes. ¿Ok? ¿Ok? ¡Habla! ¡Habla!